Déjame saludar. Muy buenas. Qué gusto. Muchas gracias. Vamos, vamos, vamos a ganar, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno, ¿verdad? Saludos. Muchas gracias. Muy contenta. Con mucho gusto. Bueno, me parece que es evidente que nunca he sido la candidata oficial. Creo que es evidente que nunca, no sé si haya uno o no, pero no he sido yo. Yo he sido la candidata a la que afortunadamente, la precandidata a la que afortunadamente, pues muchas mujeres y hombres en PAN, jóvenes, voluntariamente y con gran decisión y valor, han venido acompañando, me han venido acompañando y por eso mi enorme gratitud. Con humildad, pero con enorme gratitud, quiero reconocer esta generosidad y este compromiso. Entonces no me considero ningún plan alternativo. Soy una precandidata orgullosa de ser panista, que tengo un gran cariño, respeto y lealtad por el presidente Felipe Calderón, a quien acompañé también en su campaña y a quien acompañé desde la Secretaría de Educación Pública. Y en relación a lo que hemos presentado, se ha presentado ante la Comisión Nacional de Elecciones y estoy segura que la Comisión se resolverá en las mejores circunstancias, así de que yo hoy por hoy estoy concentrada totalmente en que la unidad sea lo que permita ganar esta elección el 5 de febrero. Y también quiero invitar a todos a un voto en libertad, a que el voto es libre, a que el voto es secreto y esto es lo que ha hecho Acción Nacional distinto y distinto. Es válido que cada quien tenga sus preferencias, pero esa preferencia no puede permitir o no puede dar lugar a ningún tipo de presión o a ningún tipo de coacción. Esto no es la democracia de Acción Nacional y por lo tanto tengo la confianza de que debemos votar el domingo en absoluta libertad. Raimundo, levanta las manos.